El que algo quiere empieza por sí mismo Porque si espera por ti nadie lo hará Debes saber que la vida es solo un rato Aprovecha el tiempo, no lo dejes pasar Lo que tú siembras da fruto con el tiempo De lo contrario jamás cosecharás Por los sueños hacemos sacrificios Tiempos inurdos difíciles de andar Por eso lucho, pa' no ser un don nadie No me intimida jamás el que dirán Quienes me envidian no truncarán mis sueños Pues soy el dueño de mi propia voluntad Quienes me envidian no truncarán mis sueños Pues soy el dueño de mi propia voluntad Que lo dice Darwin Ramírez Dios nos compensa, también nos fortalece Para alcanzar el sueño ideal Por eso lucho, incansablemente La vida pasa y el tiempo no vuelve más Lo que tú siembras da fruto con el tiempo De lo contrario jamás cosecharás Por los sueños hacemos sacrificios Tiempos inurdos difíciles de andar Por eso lucho, pa' no ser un don nadie No me intimida jamás el que dirán Quienes me envidian no truncarán mis sueños Pues soy el dueño de mi propia voluntad Quienes me envidian no truncarán mis sueños Pues soy el dueño de mi propia voluntad